El festival de Navidad 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Los alumnos y alumnas del Estoa van a representar la obra del Teatro Bucolén en directo. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, queridos niños y niñas. Lo que vamos a contar hoy es algo realmente especial. Algo que no ocurre todos los días, pero que en una ocasión pasó. Ocurrió hace dos años en esta ciudad. Los protagonistas son los presentadores de una cadena de televisión local recientemente ideada. Es un fenómeno que ha sucedido muy pocas veces, pero que nos podría pasar a cualquiera. Es conocido como el ANHA. Efectivamente, el ANHA, agujero negro hacia atrás, afectó esta vez a los realizadores del telediario Tafalla Hoy, que se encontraron con una noticia de primera. Ellos serían los encargados de dar a conocer a sus telespectadores una primicia informativa espectacular. La pena es que este hecho fue muy poco conocido. Y eso fue así porque, según el último control oficial, el telediario Tafalla Hoy solo tenía un 0,0002% de advención. Lo veían solo los familiares de los trabajadores. Es decir, 40 personas. Por eso hemos querido rescatar del olvido este hecho tan singular. ¡Con todos ustedes, ven en directo! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, ¿qué anda ahora? Espere, jefe, que me están terminando donde puedo usar la cara! Y este micro para variar no funciona. ¡Ah! ¡Pero, bestia, que me también siempre voy a cortar con el ojo! ¡Todos los días la misma estrellita, menudo manaza! Es que siempre me hace lo mismo. Yo voy a esperar una media hora y siempre tenemos que dejar el maquillaje para el final. Además, paca, por lo que ya que eres, no hay manera que los pocos te saquen de un solo poquín adecuado. Eres lo que se dice como el técnico penal. Mi cuerpo es un maquillaje. ¡Pero, bestia, que me gusta decir que mi madre no es mover si estoy buscando el brazo que era mamá! ¡Veinte segundos y llegué y de todo apuntado para empezar, preparad la música o la festura! ¡Pero que yo! Que metan otra anuncia de publicidad que me han vuelto a revolver los tees y me faltan a malditar la señora. ¡Otra anuncia ni de broma! Llevamos ya diez minutos arrepintiendo los dos únicos esports publicitarios que tenemos cada uno. ¿Quién ha visto por ahí con más del tiempo que para mañana están publicitadas y no gastas sino ganadas? ¡Y tú, cambiarlos! Tú pareces una película de cine conmigo. Sí, por favor, que me lo pongas con el tiempo que ha sido en ese momento muy afortunado. Si quieres, te presto una barra de pintura de ojos y le pones a mano a volar tus brazos con un precioso y lo hicimos. ¡Baste de tonterías! Todos los puestos. ¡Luces, cámaras, sonido! ¡Mete cualquier música de apertura! Cinco segundos y abrimos. ¡Tres, dos, uno! Buenas noches, señoras y señores. El escuchador es la mejor cadena de información local que ha fallado. La información del día más fresca, más cercana, directamente servirá en su hogar. Gracias al telediario más agresivo. La falla ahora. En el próximo volumen habrá un campeonato de formolismo humano en el barco y del fondo. Se pide colaboración y todos los que quieran participar pueden apuntarse en la Secretaría del Poder. Nos ha llegado la noticia. Nos ha llegado la noticia de que la avenida Severino Fernández se ha encontrado por el tráfico debido a que una agricultura de Olite ha intentado hacer un huerto en mitad de la calle. Se ha reventado una tubería y la calle ha quedado totalmente inundada. Desde el ayuntamiento han pensado que se podría realizar un campeonato de piragüismo. Otras noticias frescas. Esta mañana se ha celebrado una carrera de caracoles en la calle Mayor y se han muerto tres caracoles por cansancio. Se simulica también. En breves fechas se va a abrir un parque de atracciones en Tafalla. En Tafalla hoy por la mañana le hace ir un rayo a la prima del podés. Tafalla estrena el circo. Un circo muy gracioso y peligroso a la vez. Con nada más cosas le han llamado un único circo. En Tafalla va a haber un campeonato de hacer el Bobo. Que consiste en ser el mejor haciendo el tonto y a la vez hacer reír a la gente de Bobo. De esta mañana se ha celebrado una gran carrera de cerdos con más de 200 participantes. Un niño está gravemente herido debido a que se ha pegado con su lápiz. Ha sido recogido por una ambulancia y llevado urgentemente al hospital. Cinco chicas y los colapios han estrenado su primer álbum titulado Se nos cae el miedo. No se vayan todavía, que aún hay más. Interrumpimos durante un breve instante la emisión para unos pocos eventos. ¿Pero qué pasa? Este no estaba previsto. Como que no nos contoremos un poco, los de inventaria van a odiar los productos que se ven en nuestros anuncios. Oye, soldado, te lo he hecho muy gracias que no te pases la mano por la cara, que te queda todo con rayos. Menudo bombazo. Acaba de llevarnos por teléfono una noticia a la agencia Escolapil por el mundo C. Tenemos que darle en salida rápido, vele tú. Escuchad, qué pasada. Venga, leyes tendríamos que meter más veces los mismos anuncios. Vele esto rápidamente, volvemos a sumar la producción. ¿De qué se planta que es inundada? Venga, da igual, ahora nos entraremos. Cinco segundos y en el aire. Ojito con la luz en el que metes ahora, ¿eh? Tres, dos, uno. Una noticia de última hora cargada de interés internacional, que nos acaba de llegar por teletipo desde Oriente Próximo. Ha ocurrido en Israel. Según informa la agencia Escolapil por el mundo C. En la ciudad de Belén han ocurrido fenómenos meteorológicos muy curiosos. Centenares de testigos afirman que ha contemplado en la noche de hoy una historia fugaz que se ha detenido en seco en lo alto de la ciudad de Belén. El hecho ha ido acompañado de varios frenos quietos en este momento. En nuestra próxima edición de la falla de hoy ampliaremos esta curiosa noticia. Saludos a nuestros clientes y a los espectadores. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo. Les dejamos con el tiempo. ¡Corte! Y pasa la emisión al protón número dos. ¡Qué fuerte! O usted, como usted el único que tiene una ciudad como yo, esto es una experiencia única. Pues para un experto de sonidos no le damos ni nada más. Oiga, Pefe. ¿Y te lo hagamos más misión al protón? ¡Qué buena idea! ¿Te le falta, eh? Tal y como estamos en el presupuesto, no sé. Además, si todo esto es otra ciudad que nos tapa, están con todo el equipo y nos ponen de patitas en la calle. Mire, mire, a otro te lo ves para tres por un metro. A ver, a ver. Escolapil por el mundo C. Se informa, Bené, 27 de febrero de 2013, Pepe Cajalíes, empleador especial, un amo y su presa voltada hace unas horas en las inauguraciones de la ciudad de Bené, contemplando a sus necesidades ambientales más que ellos, el buscador se transformó, y se recuerda en el estado. Cuando ya procedió la aparición de un centro de la ciudad, trabajador del cielo, y quemaba un grupo de pastores de la zona, la venida en salvador de los niños. Todo indica que hoy está procediendo a posibilidad en la generación de los niños. Y a nosotros, jefe, se veía un intermediario definitivo, y si el trigo van a hacer, ya se atreveía un parámetro. Jefe, definitivamente, esto es espectacular, tenemos que ir para allá. Pues que no se hace más, si está dicho, dicho está, y si está dicho, no se dice más. Jefe, reserva mientes para todos, pues vamos para Belén en el primer vuelo que haya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, ya estamos en la ciudad de Belén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que pasear la calle de arriba y abajo y encontrar a los protagonistas de este sitio. Tenemos que saber qué está pasando aquí y a quién se le ha cogido esta historia que nos ha contado la agencia Escola de Estorismo Press. Ya habéis oído, por noticias frescas, hay que dar con los protagonistas. ¿Dónde está Filipe? ¿Nada es marcha reportera con más imaginación? Lleva buscando exclusivas donde trabajamos en la calle. Bueno, ¿diga? Malajén, Malajén, dígame. ¿Qué? Perdón, jefe, es que se mezcla el idioma. Pero se puede saber quién eres. Sí, Filemona, y ya tengo varios testigos de los actos. Voy para el plato volando con esta gente. Estoy a dos manzanas de allí. Así que he venido abogando. ¿Y quiénes son estos señores con los chicos tan curiosas? Yo soy un pastor y tengo uno de estos que acaban. Las llevo todos los días a pasar a las que se les dice en la ciudad. Yo también soy pastor, pero se los tomo a paso. Como ya sé de zonas, animales mucho más sedentarios. ¿Ustedes dos? Yo soy el herro de Belén. Hago lanzas, carros, verjas, serrabillas y todo lo que me echen. Y yo, como soy oyente, hago pan. Si todos los viajeros pueden chabalar los dos tipos. Pues tenemos un puesto de venta entre una centro de la ciudad. ¿Ustedes dirán? Sí, sí, pues no cabríamos después de manejarse ese aparato. ¿Y qué metas están hechos? Deja de ver a ese y cuente a esta gente lo que me han contado a mí en la calle. O sea, no ha sido misías. Ayer se le anunció un ángel a estos dos y vinimos a ir por esa forma noche. Primero vemos una estrella. Luego uno de muy fuerte y al final un ángel que bajó del cielo nos dijo. Lo que ha dicho en el cielo y en la tierra pasamos somos de una voluntad. Y nos dijo que fuéramos con el sobre de las ofreces. Cuando nos lo contaban los pastores nos parecía buen creer. Pero fuimos todos para allá. Y nos todos los brazos le estaría anunciada a estos. Un ángel a un hombre joven, bien lanzado, con un bastón. Y un niño recién nacido a colar en un pacer. ¿Y había una polio buena? Pues sí, ¿y cómo les dan ustedes? Por los que no es de verdad. ¿Por los que de qué? Es que no sabes, ustedes, que estamos en el cielo de un mundo. Pues muchas gracias. Les agradecería que vuelvan esta noche para que podamos hacerles una entrevista en directo frente a las cámaras. Ya se lo explicaremos con más. Yo sé que esto se puede parecer una petición de la fuente. Pero yo creo que es real. Oye, Tilemona, la trinidad de los discos de los discos de los discos. Bien, se le ha enviado este día de medir su explicación. Y esto es que a mí me dijo a los dos pastores, pero a mí me soy más pastores. Hay que descubrir que si es el toque. Tilemona, por traerlo a la cámaras. Vamos a hacer todos los discos en plan realmente solo. A por más testigos. Sí, qué una idea, don Rogelio. Cuando nos hayan traído los supuestos testigos, les vamos a tener una trampa. Les interrogaremos por separado para ver si coincide lo que nos dice a todos. Y así podremos contar toda esta patreña a los tres testadores. ¡Nos vamos a forrar, chicos! ¡Nos vamos a forrar! ¡Nos vamos a forrar en la rebota romántica! ¡Qué colección de 300 temporales le den! Perdonen ustedes, pero a cuenta de que viene tanta falta de respeto. Estas nuevas generaciones de occidentes se están volviendo muy chulitos. Estos blancos, por su inflama de la residencia de la República cada día son maravillosos. Además, ¿de qué broma hablan ustedes? Yo soy el mismísimo Arodes, el jefe máximo del lugar. Y de mí no se ríen alguien. Estos viajeros y yo veníamos por un tema muy serio. Cuando esta señora nos ha pedido que vinieramos aquí a hablar con ustedes. Y como todos andamos buscando en Belén al mismo niño, hemos accedido a venir aquí a personas que pudieran echarle una manita. Sí, pero no hemos venido aquí ni para que saldrían de nosotros ni para que nos ensuelven. Venimos en son de paz. Cuidados por unas trillas y estamos muy cansados y ansiosos de ver al niño que salvará al mundo. Así que nos vamos parados. A menos de los dos de viajecito que llevábamos el tiempo. Cuatro semanas en camello. ¿Saben lo que es ese ojo? Tenemos el culo con agujetas. Así que si tienen algo gratis para unir el sincronio al niño que es esto, se está grabando. Esto se está liando. Ah, esto no se despierta, al régimen. En un de dólares. Es que da miedo. No nos trae la mala fama que hay teniendo con el tiempo. No nos trae la mala fama que hay teniendo con el tiempo. No nos trae la mala fama que hay teniendo con el tiempo. Bueno, aquí te llevo a ustedes a copano él. Tal y como lo pintan los caparatos en el corte inglés. Pues ustedes dirán, ¿qué quieren de mí? Esto es el mismo trabajo pendiente. Esto es el mismo para que se vea en todos los hombres y estamos aquí. Y yo que pensaba que el mismo entre los hombres y los hombres. Tanda vez que aparecía, se alcanzaba una mini y caráneres. Es el protagonista muy pendiente de los rio. Lo que hizo el niño, 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 su hijo, su hijo, su hijo, su hijo, su hijo, su hijo, su hijo. Bueno, te digo que hablo usted que me tiene en cuenta. Señores, eso lo dice. Es verdad, aquí no vamos a solucionar nuestros problemas. Eso, vámonos, a ver si encontramos un problema. Vamos a aprovechar y a consultar con los sabios y escribanos el principio. Váyanse, váyanse que esto es de locos. Váyanse, váyanse. Váyanse, váyanse. 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 Pues muchas gracias por su testimonio. Ya suponíamos que esto no podía ser posible. ¿Para pasar en persona? Usted es mi conocido. ¿Pero qué hizo usted, ángeles? A nosotros no se nos aparecen ángeles. ¿Qué nos gustaría? Oye, Pepe, tiene la rara de ser de edad. Sí, es a ellos dos quizás. Ah, ah, robó ustedes que me tengan información, que este es el detalle de venir hasta aquí empujando a la Virgen María y a la Virgen María y a la Virgen María en la cueva. Y necesito, evidentemente, buscar un lugar para hacer salarios. ¿Por qué es que el cristiano no parece mala persona? Con su bondad no da 100 más desastornos. Voy a asistir un romano. Es un romano, es 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 un romano. Es un romano. Es un romano también. Chhh, chs, chs. Cuente, cuente, qué persona es loegt. ¿Qué pasa? La Iglesia de Jesucristo y colorín colorado, esta obra se ha acabado. ¡Gracias! 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 Hace muchos, muchísimos años y siglos también en una aldea de Palestina un hombre llamado Elías tenía una posada para los caminantes y viajeros. Aquella era la noche de diciembre. Elías andaba ocupadísimo mientras su esposa Yuli trabajaba en la cocina preparando la cena y ayudaba por su chiquillo. La pequeña Esther, su hija, era la cargada de abrir la puerta y la recibía con la gente. ¡Ahora trabajar es mucho el que hacer! ¡Jepa, Elías! ¡Yo traeré leña! ¡Yo me pones el fuego! ¡Yo pondré capucheles! ¡Yo tiraré las cargas! ¡Yo daré las cargas! ¡Alguien que me ayude en la cocina! ¡Yo te ayudaré! ¡Yo voy a entrar ahí, mamá! ¡Eso trabajaba en todo el mundo! Así estaban todos de apagados y trabajadores, cuando un golpe sonaron en la puerta. ¿Se puede entrar? ¡Adelante, adelante! ¿Qué tiene los viajes, señor? Muy bien, yo no lo publicaré, me ha ganado un dinero, ahora necesito agua y comida. Déjala en nuestras manos. Vale, para estar más cómodo que no cenar en la habitación. Como usted desee, señor, ¿qué hay? Bueno, adiós, buen hombre. ¡Qué bien! ¡Un rico es mercada de mi posada! ¡Me cobraré además y me haré de oro! ¡Aquí está la puerta arriba a casar! ¡Un rey! ¡Un rey! ¡Soy el rey para casar! ¡Tenemos habitación para descansar! ¡Y agua para los camellos! No sé si os he molestado, no hay mucha porcenta. ¿Qué importa es? La segunda a la izquierda, señor. Según salieron el rey y el paje, el día se frotó la... ...para descansar. Y agua para los camellos. Por cierto, tú eres el segundo rey que viene esta noche. Será casualidad, ¿no? Será mi amigo Balthazar, venimos siguiendo una estrella que nos guiará hasta el niño Dios. Pero que cansado estoy. No deseo ser malestado. Voy a mis aposentos. La segunda a la derecha. Eso que hizo el rey es una soltería. Pero mientras yo me lleno el bolsillo de dinero, ¡vamos a trabajar! Y era verdad que nunca había habido tantos huelpes en la fuesada. Y el día se dijo a su hijo. Este, Judith, venid. No les aporte nadie, pues ya no tenemos habitación, ¿vale? Sí, venid. ¿A mí me aporta el rey en Aspa? ¡Otro rey! ¡Otro rey! ¡Otro rey! ¡Otro rey! ¡Otro rey! Si no hay en Aspa, estamos cansados, podemos descansar. ¿Y vamos para los camellos? ¿Tú eres y uno de la estrella, no? Esto sí, ¿cómo lo sabes? Me han dicho dos pajaritos. Pero mira, no hay habitación. Entendremos nuestro cuarto, nosotros ya nos apañaremos. Eh... por ahí. La segunda, la tercera, a la izquierda. ¡Hacias! No entra nadie, ¿vale? Vale. Serán pajaritos. Soy José, y ella es María. Venimos cansados. No hay habitación. Hemos hecho un largo camino, debería ser madre. Que no hay habitación. Por favor, que no encontramos posada. A ver, chicos, todos juntos, que esto no se enteran. ¡Roy! ¡Roy! Estela admiró a la mujer que era joven y delicada como una... Era pobre, pues llevaban telas, llevaban ropas viejas y telas, y se le veía el resto calzado. No se lo pensó más y les dejó pasar. Anda a pasar, tal vez vayan luego. Vamos a ver qué dice mi padre. ¡Pero tal vez hay un hueco, papá! ¡Un momento! ¿Tienes dinero? ¡Fuera! Y se marchó a la cocina. Esperad un momento. Pero nadie, padre, que solo le gusta el dinero. Os puedo ofrecer el carro. No hay mucho, pero esperamos mejor que dormí en la calle. Alguien me extrae algo. Muchas gracias. Los esposos se marcharon y Esther se retiró a la cocina para descansar todo a su madre. Elías volvió al salón, se sentó en su silla, preferida y feliz, y se fue quedando dormido. Pero de repente, Elías se sobresalta y va a abrir. ¡Pero aquí ya no estás sola! ¡Señor, necesitamos ayuda! ¡Necesitamos ayuda! ¡No te has enterado! ¡No te has enterado! ¡No te has enterado! ¡No te has enterado! ¡Hoy nace el niño Dios! ¡¿Eh?! ¡Fuera, papá! ¡Ruchas! ¡No te has enterado! 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 ¡Está en el escablo aquí al lado! ¡De verdad, papá, la que has liado! ¡Dios seguro que nos castiga! ¡Gracias! Y así, Elías se quedó solo y lloró mucho. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y colorín colorado! ¡Esta obra se ha acabado! ¡Muchas gracias! ¡No te has enterado! ¡No te has enterado! ¡¡O es que no! ¡No me lo ha enterado! ¡A la puta de santa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No te has esperado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El briséna aquí pa' lo pienaro de Vos un coupé y va, 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 va ¡Nos aviones! pa' que no se ha volvido y vota el tren, y vota el tren vaya locando y no pasa bien aquí ya no se ve, fue muy especial hoyo, la verdad, el dolor y la verdad, la verdad, la verdad en la que roban, en la que roban a la libertería, aleluya Se puso el camino rechazando, se ve en el fondo Con su guitarra y salieron las rocas desde el primer batallón Tocando de la Navidad, para ir un ángel Salida María, mi gasta José, baila la muna y el cuello Tocando de la Navidad, para ir un ángel Gloria por siempre en el achorador, y a la Navidad Salida María, mi gasta José, baila la muna y el cuello Tocando de la Navidad, para ir un ángel A one, a two, a one, two, three, four La letra confusó, la letra confusó Que líos de fútbol, que líos de fútbol Con el viz, el capín y su marido Al piano con todos ustedes, vamos a acabar A una de abajo y en la batería Me trojan de igual, yo sabía Tocando de la Navidad, para ir un ángel Salida María, mi gasta José, baila la muna y el cuello Tocando de la Navidad, para ir un ángel Gloria por siempre en el achorador, y a la Navidad Tocando de la Navidad, para ir un ángel Salida María, mi gasta José, baila la muna y el cuello Tocando de la Navidad, para ir un ángel Salida María, mi gasta José, baila la muna y el cuello Tocando de la Navidad, para ir un ángel Salida María, mi gasta José, baila la muna y el cuello Tocando de la Navidad, para ir un ángel Tocando de la Navidad, para ir un ángel Salida María, mi gasta José, baila la muna y el cuello Tocando de la Navidad, para ir un ángel 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!